Hola chicos, bienvenidos una vez más aquí en el canal de ADN Rossonero para un nuevo video de noticias AC Milan y bueno chicos como es de costumbre no olviden suscribirse al canal dejar su like, activar la campanita para que puedan estar al tanto de todas las notificaciones referentes al mundo Milan aquí en vuestro canal de confianza ADN Rossonero y chicos para las personas que desean contribuir con el canal también pueden suscribirse como miembros premium del canal y de esa manera ayudarnos mucho más rápido a crecer y no solo eso sino que los miembros premium obviamente van a tener ventajas sobre los demás y ya que estamos hablando de ventajas chicos no olviden que actualmente tenemos el sorteo de una camiseta totalmente original de la temporada 2024-2025 en curso ya para participar a este sorteo de la camiseta que sería el día 15 de julio tienen que estar suscritos en el canal y tener activada la campanita no solo eso sino que también seguirnos en Instagram donde ahí van a encontrar un post colgado un post fijado y tienen que ir a seguir los demás requisitos entre los demás requisitos están darle me gusta al post compartirlo y etiquetar a dos personas luego de eso toman la captura sobre todo de donde lo han compartido y nos los mandan por privado en Instagram para tener digamos para tener la constancia de que lo hayan compartido chicos ya este y bueno comencemos con las noticias del día de hoy pero antes de eso quiero invitarlos que como siempre chicos dejen su like activen la campanita yo veo que muchas personas de ustedes no lo hacen no entiendo si de verdad son hinchas del Milan son hinchas razoneros porque nos ven pero no nos apoyan a crecer esto no no les roba nada ni tiempo ni dinero nada así que si son razoneros como yo apoyen y bueno chicos las noticias del día de hoy entre las noticias quería comentar un poco lo que habría sido el día de ayer donde yo las había comentado de las palabras de Kiyan Mbappé no chicos he visto muchas personas en las redes sociales mucha euforía donde hay personas que creen que Kiyan Mbappé podría llegar a Milan lo cual es totalmente casi que imposible ¿no? si yo fuera la propiedad de Milan con estas palabras yo trataría de ficharlo trataría de darle 25 30 millones yo creo que quien no lo haría sabría que todo se repagaría con el marketing de las camisetas vendidas y no solo eso pero lastimosamente tenemos una propiedad que ya de por sí no invierte jugadores de precios un poco más alto ahora Kiyan Mbappé que está digamos en el top 10 de los mejores jugadores del mundo actualmente aún peor ¿no? no quieren invertir en un entrenador así que incluso yo lo veo casi que imposible así sea de aquí a 10 años porque con lo que está cobrando ahorita yo creo que con el tiempo lo único que podría hacer Kiyan Mbappé es seguir cobrando más y más y no solo eso sino que en el caso de que se vaya a retirar y todo eso no creo que cobraría menos de 20 millones así que es casi que imposible como se lo viene comentando chicos no nos hagamos ilusiones da gusto haber escuchado o para algunas personas haber leído lo que fueron las palabras de Kiyan Mbappé por supuesto saber que es rossonero que supuestamente sigue los partidos del Milan como todos nosotros hinchas del Milan de corazón ¿no? pero es algo casi que imposible muy descabellado seguramente con esta propiedad es imposible al menos para mí yo la pienso de esa manera ¿no chicos? pero bueno chicos vamos a tocar otro de los temas es que como ya les había comentado el día de ayer el Milan estaría trabajando para para este año poder conseguir un cupo en la Serie C para su segundo equipo el equipo donde va a estar liderado por Kevin Ceroli y no solo eso sino que también por Francesco Camarda pues ahora mismo las posibilidades de que el Milan pueda entrar en la Serie C son mucho más altas porque otro de los equipos que estaba compitiendo con el Milan para poder poner su segundo equipo en la Serie C era el Sasuolo Sasuolo que actualmente ha retrocedido a la Serie B incluso ellos estarían desde antes en la lista de espera pero actualmente es como que ya se habría retirado ya que actualmente hayendo caído a la Serie B ellos no es que les favorece tanto esto sino que se dedicarían ahora mismo en tratar de subir a la Serie A para la próxima temporada y no solo eso sino que también habrían rumores de que se va a poder encontrar un espacio libre en esta temporada porque se dice que hay equipos que a la final no van a poder inscribirse por cualquier tipo de motivo en la Serie C y ahí es donde el Milan estaría digamos primero la lista para tener un equipo en la Serie C ¿no chicos? otra de las cosas como ya les había comentado el día de ayer el Milan está haciendo la turné donde no viaja Mike Meñano viaja Rafa Lau viaja Simic viaja Ceroli hay algunos jugadores de la primavera incluso Kiard todavía está ya no va a estar mejor dicho ya no está Stefano Pioli que el día de ayer fue a a Casa Milan este a visitar a a a varias personas que trabajan ahí a conversar con ellos ahora no me acuerdo bien si era Casa Milan o Milan ellos pero el curso de Stefano Pioli ha terminado totalmente y el equipo en estos días sería prácticamente en el juego del Milan con la Roma que es en Australia estaría en el banco en el banquillo estaría Bonera ¿no? y ya que estamos hablando de entrenadores chicos cada vez las voces de la llegada de Pablo Fonseca se van intensificando muy probablemente es el entrenador que nos va a tocar así que como ya les dije el día de ayer tenemos que lastimosamente apoyarlo porque nosotros amamos este equipo amamos este club y ya que estamos hablando de Pablo Fonseca pues chicos también hay que hablar de el nuevo centro delantero Oliver Giroux ya no estará para la próxima temporada y actualmente el Milan tiene varios nombres sobre la mesa entre esos nombres estaría el nombre de Joshua Circe donde el Milan está tratando de empujar no tanto con el club sino que más con los agentes es decirse que actualmente están pidiendo comisiones muy altas o tal vez no solo las comisiones sino que el jugador también estaría pidiendo un salario más elevado de lo que el Milan le ofrece así que este sería el primer nombre para el AC Milan otro de los nombres que están son los de Benjamin Sesco que es un poco más complicado porque su cláusula por su rendimiento de este año de goles y asistencia ha subido a 65 millones también estaría Guilquorez creo que ya no sé si ya lo nombré pero tiene una cláusula muy alta el Milan está interesado sobre este jugador pero es aún más complicado estaría el Jurassic jugador de Nostocarda que no habría tanto problema con el club porque tiene una cláusula de 17.5 millones más bien también sobre las comisiones que vaya a pedir su agente y el salario que podría pedir el jugador aparte de eso el Borussia Dortmund actualmente está posicionado primero en la lista para hacerse con los derechos deportivos de este jugador estaría muy fuerte sobre el jugador y posiblemente se lo podría terminar llevando también está el nombre de Jonathan Davies que ya como hablábamos de Pablo Fonseca que muy probablemente será el próximo entrenador del AC Milan pues Pablo Fonseca estaba entrenando el Lille Jonathan Davies es del Lille ya el día de ayer hablamos sobre el lateral derecho del Lille que podría terminar llegando al AC Milan pues Jonathan Davies es otro de esos nombres que también le gusta la propiedad del Milan pero no está en la cima de la lista en el caso de que llegue Pablo Fonseca podría también tratar de traerlo al AC Milan actualmente no tenemos ni siquiera delanteros porque el regreso de Origi no nos sirve de nada Colombo regresa pero va a ser muy probablemente prestado a otro equipo el único nombre que en teoría nos quedaría sería la de Luka Jovic lo cual el Milan todavía ni siquiera llega a un acuerdo para la renovación del contrato así que podría incluso no renovar el contrato y en ese caso el Milan tendría que fichar más de dos centros delanteros para la próxima temporada chicos pero bueno vamos a ver un poco las estadísticas de los jugadores algunos mencionados entre ellos Joshua Circe que tiene una cláusula de 40 millones Jonathan Devitz y Benjamin Sesco chicos bueno chicos aquí Benjamin Sesco es un jugador que tiene una cláusula de 65 millones esta temporada ha jugado 31 partidos ha tenido 14 goles y 2 asistencias es un jugador todavía muy joven tiene el 21% de participación en gol esta temporada con su equipo si no me equivoco juega de Elipsia Elipsia de hecho también está tratando de renovarle el contrato obviamente subiendo el salario y en ese caso sería aún más difícil tratar de traerlo a la seguridad es un jugador 9 digamos casi que puro tiene el 50% de los minutos jugados tiene 20 años sobre la edad es muy bueno creo que es el más joven entre los demás perfiles es muy alto mide 1.95 a mí la verdad que entre los otros nombres que yo he leído este es el que más me agrada pero tiene un contrato de hasta el 2028 muy complicado a mí me gustaría la verdad que llegue pero lo veo muy complicado vamos a ver los otros perfiles aquí estaría el de Joshua Circe un Joshua Circe que tiene contrato hasta el 2026 lo que quiere decir dos años más pero bueno a la final tiene una cláusula de 40 millones cualquier equipo que vaya a pagar esa cláusula este año se lo podría terminar llevando jugador de Países Bajos que esta temporada ha jugado 34 partidos ha tenido 11 goles y 5 asistencias el 81% de los minutos jugados y el 30% de la participación en goles para su equipo en esta temporada jugador de 23 años me gusta me agrada mucho pero vamos a ver si termina llegando todo depende de las pretensiones de su agente que incluso es el agente que años atrás prácticamente en Milán habló para tratar de traer a Carlitos Tevez y luego todos ustedes saben cómo terminó bueno pues el otro perfil que podría ser aventajado que podría ser aventajada su llegada en el caso de que llegue Pablo Fonseca incluso lo pida es Jonathan Devitz jugador de 24 años que es de Estados Unidos ¿no? este de nacionalidad canadiense valorado en 50 millones lo cual le queda creo un solo año de contrato tiene contrato hasta 2025 lo cual podría incluso venir por menos de 20 millones jugador que mide 1.80 y que esta temporada no ha sido mala para él ha tenido 34 partidos jugados de lo cual 19 goles y 4 asistencias juega en la liga francesa este ha tenido el 44 de participación de goles y el 86 de minutos jugados en la temporada estos son los tres perfiles me gustaría saber cuál de estos tres jugadores a ustedes les encantaría que termine llegando a la fin son perfiles todos diferentes estos jugadores a mí si llega Jonathan David no me lo tomo tan a mal yo creo que ha hecho bien en estos años que he estado en el league pero esperemos que en el caso de que termine llegando no sea el único centro delantero que se traiga otro más aparte de Luka Jovic en el caso de que sea renovado que a mí no es que me termina de convencer como muchas otras personas que han pedido incluso de que Luka Jovic debería haber tenido mucho más minutaje tal vez sí pero la verdad que los minutos que ha tenido tampoco es que haya sido digamos la gran cosa así que chicos esto es todo por el día de hoy como siempre no se olviden suscribirse al canal dejar su like activar la campanita para que puedan estar al tanto de todas las notificaciones referentes al mundo miran aquí en vuestro canal de confianza ADN Rosadero como siempre chicos nos vemos en un próximo video bye bye Forza Milan